Este 2022 nos vestimos de gala para celebrar el centésimo segundo aniversario de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y lo vamos a celebrar con un evento a la altura, el Display Estático 2022. El evento se realizará el 15 y 16 de octubre en la Base Aérea Mariscal Sucre, ubicada en la Avenida de la Prensa y Calle Carlos V, donde contaremos la historia de la aviación militar con la exposición de aeronaves estáticas y stands temáticos de las instituciones del sector defensa. Asiste al Display Estático con toda tu familia y revive nuestra historia aeronáutica.